Bueno, yo estoy probando el estabilizador aquí con Con mi ensamble de PC China A ver, estoy probando aquí como se mueve la cámara Y bueno, aquí estamos viendo mi Mi ensamble de PC China, vamos a ver si Ahí está, estoy ensamblando en un acrílico Para ver qué show, ¿no? Cómo nos va Ok, entonces de hecho está ahí estabilizado Entonces me voy a bajando Ah, no, no sube Ok, pero aquí sube Podemos hacer unos movimientos Ok Hacemos un zoom Zoom out Ok Un modo desde arriba Ok Podemos Ahí ya le cuesta trabajo enfocar Ok 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 Ok